tengo, por ejemplo, 50 frontales en cualquier nivel de profundidad y los 50 se inscribieron al viaje. De esos 50, solo 5 lograron los 2.000 puntos. ¿Listo? Solo 5, digamos. Fueron constantes, se la creyeron, trabajaron y la calificaron. Esos 5 no te van a contar, pero los otros 45 sí te van a contar en ese primer mes lo que hicieron. Es decir, la persona se puede inscribir, pero si no logra el puntaje, al patrocinador sí le va a contar. ¿Listo? Claro, sí, sí. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la invitación? ¿Cuál sería la invitación? Por ejemplo, iniciando, ya sabemos que son prácticamente puntos personales, los dos primeros meses. Este mes sabemos que no, pero yo te invito a que sí lo veas como que son tuyos, responsabilidad de tu negocio, de tu viaje. ¿Listo? Ya a partir de aquí, yo te invito desde ya a que tengas un control, ya sea en una tablita, ya sea en una agenda, un Excel, red minorista, red mayorista. Red que no está al 40% y red que sí está al 40%. Y voy llevando los puntos que hacen por acá y los puntos que me hacen por acá. Porque yo tengo que tener el control y tengo que estar claro de la calificación. Porque a pesar de que tenemos una aplicación que te dice cuántos puntos tengo que hacer mes a mes, es decir, en este mes cuánto me toca hacer, ella no se actualiza de manera inmediata. Ella no te está diciendo, no, te faltan solamente 500 puntos para cerrar el viaje a Israel este mes. No. Eso tienes que ver tú como empresario independiente. ¿Listo? Él te dice cuál es la meta. Por eso tienes que tener muy claro el control de tu red minorista, tu red mayorista. ¿Cuánto está haciendo? ¿Cuánto está moviendo? Ojo, si tú tienes a alguien, ya voy, si tienes a alguien que se sube el 40% en este mes con, digamos, con red, todos los puntos que esa persona haya facturado hasta el 35% te va a contar. Todas las facturas que él tenga de ahí para abajo hasta el 35% te cuestan el viaje. Ya cuando se monta el 40% no te cuentan. Si es con red, casi siempre es después del cierre, es decir, que ese mes sí te contó. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, afiliaste a alguien hoy y mañana, en el caso de Antonio, en dos días, tarjetazo, 40%. Sabemos que cuando tú haces el 40% de una te lo facturan al 35%, no es al 40%. Entonces, esos 4,000 puntos sí te contarían para el viaje. ¿Listo? Ya a partir de ahí las compras que haga sí no te va a contar. Eso es cuando lo hace personal. Si lo hace en equipo hay que esperar al cierre. ¿Vale? Para que no nos asustemos tampoco, que debía ser que tenemos esas dudas, esos miedos. ¿Dudas? Marjani. ¿Listo? ¿Quién es? En este momento hacen sus 2,500 puntos personales mes a mes. Levanten la mano. Listo. Bueno, la invitación, amigos, es con toda. Lograr, mira, lo más difícil de hacer los 2,500 puntos personales es créetelo. Que lo puedes hacer. Eso es lo más difícil. Siempre nos han dicho, lo que tenemos aquí es un techo de cristal. Los invito a que toquen el techo. Es un techo de cristal. Es un techo. Mira, en serio, es un techo de cristal. Lo digo también, lo comparto por experiencia de nosotros. Nosotros veíamos los 2,500. Veíamos que leo, no, que hagan su 2,500. Claro, ese es porque lleva mucho tiempo, ese es porque no sé qué es. Siempre tú sabes que uno busca justificaciones por las cosas que no logra. Pero cuando tú te das cuenta que tú eres capaz y que te establecen la meta diaria para alcanzarlo, lo vas a alcanzar y lo superas. La meta que te propongo es 2,500 en el mes. Cuando lo logres, ya eso no lo vas a hacer en el mes, lo vas a hacer en 15 días. Propóntelo en 15 días y vas a ver lo que vas a alcanzar. Vas a alcanzar que no vas a cerrar tu mes en puntos personales con 2,500. Vas a cerrar con 3,000, 3,500, 4,000, 5,000, 5,500. ¿Listo? Les comparto porque así nos ha sucedido. Cuando al principio 2,500 era difícil para nosotros, ya nosotros lo alcanzamos normalmente al 15. Cada mes tiene eso, FAN. Hay meses que hemos tenido que cerramos los 2,500 el último día del mes. ¿Listo? Un mes no se parece a otro. Tampoco nos confiemos. ¿Vale? ¿Qué yo tengo que hacer para lograr mis 2,500 puntos? Creérmela. De allí, saber cuántos puntos, cuánto representa 2,500 puntos. Hablemos del Biocross para hacerlo de manera estándar. El Biocross da 50 puntos. Vamos a redondiarlos. 50 puntos. ¿Cuántas cajas de Biocross tengo que vender para hacer 2,500? 50. ¿No? 50 cajas. 5 por 5, 25. 50 cajas de Biocross en un mes para yo hacer mis 2,500 puntos personales. Si lo llevo a día, ¿cuántas cajas tendría que vender? Casi dos. Entonces, ¿será que yo puedo encontrar en 12 horas, vamos a ponerle 12 horas, al menos dos clientes o un cliente? Es decir, ahí tú decides. O un cliente que me compre dos cajas para el mes o dos clientes que me compren una caja. En 12 horas por día, ¿yo puedo encontrar uno o dos clientes que me compren esas dos cajas de Biocross? ¿Te crees capaz? Y no solo tiene la caja de Biocross. Siempre decimos el Biocross porque de pronto para que todo el mundo entienda. Pero tú vas a ofrecer packs. Vas a ofrecer, por ejemplo, ¿saben cuánto deja este kit al 40% de ganancia? 55,000 pesos. 30 y 25. Ya llevo estos productos y yo veo las ganancias ya. 30 y 25. 55,000 pesos en un día. ¿Será difícil encontrar a una mujer que tú le vendas una base y un polvo con los beneficios que tienes? ¿Listo? Entonces, lo que tienes que es enfocarte en qué vas a ofrecer. Siempre por paquetes. Aquí puedes incluir el lápiz delineador. ¿Listo? O puedes incluir un labial. Pero es encontrar un cliente que te compre un pack. Un cliente que te compre un pack. Habla con mucha gente pero vende por pack. ¿Vale? ¿Cuánto deja esto? Este artefacto. Sí. Yo le saco la cuenta en 15,000. 15,000 pesos. ¿Listo? Si vendes una, 15,000. Tú puedes vender con el Gel Omni Plus y la crema antibacterial y es un paquete. ¿Listo? El paquete de esto con el Gel Omni Plus te deja 30,000 pesos de ganancia. 30,000. Venderte dos combos de Gel Omni Plus y espuma. Dos clientes en el día. Y hace 60,000 pesos. 60 por 30. 1,800,000. Yo sacaba cuenta hace unos días. 15,000. 15,000 de ganancia. Si yo vendo 100 espumas al mes, sería 1,500,000. Tengo 30 días para vender 100 espumas. Un mes tiene 4 semanas. Tengo que vender 25 espumas por semana. 25 espumas por semana. Es decir, ¿cuánto tengo que vender diario? A lo largo de 4. Será difícil encontrar 4 clientes diarios para una espuma limpiadora. Para lo de las axilas, las manchas, la entrepierna. Nosotros hemos tenido días que hemos vendido hasta 12 y 13 espumas. Y en promedio estamos por ahí. Este es el producto que yo más vendo. Déjame decirles. Esto es una mina de oro. Sí, ¿por qué? Porque se vende así, amigos. Se vende así. Se vende muy rápido. ¿Vale? Y entonces, lo que tú sí... Te recomiendo ofrecer paquetes. Paquetes de productos. Identifica. También puedes ofrecer el shampoo, el acondicionador y la mascarilla del cabello. Puedes ofrecer el shampoo, la mascarilla y el FEM Plus para la mujer, para la caída de cabello. O el Homo Plus para el hombre. Paquetes. Y una cosa conlleva a la otra. Es decir, la nutrición, el maquillaje conlleva también la nutrición. La espuma, la nutrición y el guanpermil. Exacto. El guanpermil es fundamental para temas de la piel, guanpermil y FEM, en el caso de la mujer. Y guanpermil y Homo para el caso del hombre. Con la parte de cuidado facial. ¿Listo? Entonces, siempre paquetes. Para bajar de peso, básico, café y té. Café y té. Tenga. Y que queda allí entonces la labor del seguimiento, de preocuparte por el resultado del cliente. ¿Estamos bien hasta allí? Paquetes. Paquetes ejecutivos. Biocross y óptimo. Toda persona que trabaje, oficinas, tenga un negocio local. Paquete ejecutivo. Como está el almuerzo ejecutivo, también está el paquete nutricional ejecutivo. Biocross y óptimo. ¿Qué tal? Los vende. Y te deja más de 50 mil pesos de ganancias también. Entonces, identifica qué producto yo tengo que distribuir para alcanzar la meta que yo tengo. ¿Vale? ¿Claro está aquí? ¿Qué más? ¿Qué más sigue allí? Para el caso de las personas que inicien, que se afilen, digamos, en octubre. Porque si tú estás afiliado ya, la meta tuya es esta. ¿Listo? No se vale esperar a octubre. No esperes al último día del mes para inscribirte. No esperes a ver cómo se da el mes para iniciar calificación. No, ya. En esta semana tienes que inscribirte si ya salió la codificación para el ingreso. Hay una tabla especial para octubre, para iniciar en octubre. Donde la persona tiene que hacer un poquito más. Si no te convenciste, te van a pedir más entonces en octubre. 3 mil puntos. Cuando aquí eran 2 mil 500, aquí va a ser 3 mil. ¿Listo? 3 mil puntos inicias, 5 mil 500 codistribuidor. Es decir, para ir los dos. Y los 2 mil 500 que conocemos si vas a llevar algún hijo. ¿Listo? Igual. Cierra con 10 mil y aquí cierra con 12 mil 500. ¿Claro? Desde ya, en redes sociales, contagia, provoca. Si ya vendes algo, mejor haz negocio con Nilay Zaytu que te va a llevar a París en el 2020. Entonces. ¿Cuántas personas allá afuera venden zapatos, venden lociones, venden cualquier cosa? Pues son emprendedores. ¿Listo? Si ya vendes algo, mejor haz negocio con Nilay Zaytu que te va a llevar a París en el 2020. Pregúntale a esa persona, ¿lo que estás haciendo te va a llevar en un año a París? No. Una persona empleada. Esa actividad que estás desarrollando en tu empleo, en tu trabajo, ¿te va a llevar a París? No. Te invito a una oportunidad de que sí lo vas a poder alcanzar. ¿Vale? Entonces, también estar provocando para que estés afiliando. ¿Qué tengo que hacer para calificar al viaje? Lo mismo. Enfocarme en mis dos productos al día y aumentar la convocatoria y el nivel de afiliaciones. Sí o sí tienen que estar afiliando constantemente. ¿Cuál es la cifra que yo les recomiendo que logren mes a mes? Diez afiliados por mes. Diez. Colócate la cifra de diez. Es decir, promedio tres por semana. Tres afiliados. Es decir, cada dos días estés afiliando a una persona. ¿Listo? ¿Será difícil? Al principio cuesta coger el ritmo, pero inténtalo. Cuando tú te colocas la meta de diez, por muy mal que te vaya, vas a afiliar cuatro. Sí. Por ejemplo, comenzando, cuatro. Cuatro comenzando. Cuando de pronto te has pasado tres meses sin afiliar. Y ya cuando tú dices, voy a afiliar diez este mes, afiliaste cuatro. Ya luego vas a ver que seis, que ocho y los diez. Y para salir en la lista de reclutamiento nacional, tienes que superar la cifra de diez. Depende. Doce, catorce. ¿Listo? De diez a quince personas para estar dentro del top. Y eso es otra cosa que a nosotros nos motivó también. Nosotros veíamos cómo salía Manuel Hernández siempre en el número uno. Manuel. Salía Juan Fernando Barrio. Salía Leo. Nuestros líderes. Por eso tenemos que dar ejemplos. Nosotros veíamos a nuestros líderes siempre saliendo allí. En uno de los lugares. Y nosotros dijimos, algún día queremos estar allí también. Tú no ganas nada por estar allí. Tú no recibes nada de pronto en dinero. Por parte de la compañía, pero aumenta tu cheque. ¿Listo? Pero es esa emoción de tú colocarte una meta y cumplirla. ¿Listo? Entonces, visualízate estando en la lista de reclutamiento. El ser número uno. Si ya saliste dentro de los cinco primeros y no quedaste en el primer lugar, proponte quedar en el primero hasta que tú logres el primer lugar. Eso es una satisfacción. Eso es bonito. ¿Listo? Y no te estás comparando con nadie. Es una meta personal que puedes alcanzar. Te estás superando. ¿Listo? Entonces, 10 afiliados. Vender dos productos al día. Asistir a la junta de negocios, martes, jueves y sábado. Si tú no estás conectado con un sistema, no vas a calificar. Te lo digo así clarito. Si no estás conectado a un sistema, no vas a calificar. Porque pregúntale a las personas que viajan cada año, a todos los eventos, viajes, si están conectados o no a un centro de negocio. Pregúntale. ¿Listo? Entonces, tienes que conectarte, tienes que disciplinarte, tienes que ser responsable con tu negocio. Comprometerte con él. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? Ya, cuéntame. Ya iniciaste México. Aquí no la coloqué. Realmente no la coloqué porque estaba como más enfocado a los nuevos. Lo que están calificando a México, sabemos que iniciaron en agosto, ¿cierto? Agosto y terminan en diciembre. Son cinco meses de calificación. La calificación a Francia iniciaría en enero. En enero. Hay una tabla especial que es desde enero hasta septiembre. ¿Listo? Inicias. Terminas uno. Lo que estamos calificando a Israel, que terminamos ahora en Israel o Costa Rica, terminamos ahora en septiembre, allí podemos elegir. Iniciamos calificación México y luego Francia. O de una vez París. Tú eliges. ¿Listo? Pero ahí hay tablas. Dentro de las bases están las tablas especiales. No podemos hacer, pero no sé. Pero tú sabes que en un año y en el 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 año. O teníamos que hacer. Yo llamé cuando todavía no habían salido los de París para lo de México y me dijeron que ahora en octubre. Cuando termines en Israel, es que entonces llamo y es que me registro. Pero tú estás calificando a cuál? A México. A México. Terminas en diciembre y en enero llamarías a inscribirte. ¿Listo? Igual forma, llama. Llama, pero yo llamé dos veces y la respuesta fue la misma. En octubre te inicias. Hasta que no cierres México. Hasta que no cierres la calificación que estés haciendo, no te puedes inscribir en el siguiente viaje. ¿Listo? Atendemos, atendamos. ¿Y por eso si yo no digo que cae, puede pasar a calificado? No, nadie. Ojo allí. Ojo allí. Eso es algo que también quería tocar. Tú tienes que ser, no es de pronto tener la mente limitante, pienso yo, pero sí tienes que ser consciente de tu realidad. ¿Listo? Revisa las bases. Revisa las bases. Si para México te están pidiendo 8500, ¿es 8500? 8000 este mes, ¿no? 8000 para ir sencillo. ¿No? 7000. Bueno. 8500 dobles. 8500 dobles. 8500 dobles. ¿Listo? Ya tú estás en ese rango de puntos, perfecto. Mira cuánto te piden. Entonces, si ya está montado en México, tienes que cerrarlo. Porque si te caes de México, chao papá. ¿Listo? Pero, por ejemplo, en mi caso, estamos calificando a Israel. Cuando cerremos ahora septiembre, ya podemos elegir París o México. ¿Listo? Entonces, tú puedes mirar cómo está tu negocio, cómo está realmente, y tú decides si me monto a México o de una vez ya inicio. ¿Listo? Porque si te caes de México, te caes de Francia también. ¿Hay otra tabla global? Sí, hay otra tabla global. ¿También? 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 Hay tanto de que cuando se llama y se inscribe. La prioridad. Se diferencia a todos, pero colocó como prioridad. Sí. ¿También se da para eso? Si te salió de uno, se te ha engañado. Sí, pero en este momento tienes que cerrar. Es decir, no puedes inscribirte a dos viajes en el mismo tiempo. Porque, por ejemplo, estamos en Israel y yo llamé para lo del de México y me dijeron que hasta que no cierre, no, no. Es decir, en este momento no podemos a la par. Cierro uno y termino el otro. Lo que pasa es eso. Que si te caes de México, fuera. Sí. Eso pasa. Entonces, simplemente, ¿cuál sería mi recomendación? Al menos este tú puedes ir creciendo gradualmente. Este es imperdible. Este viaje es imperdible. ¿Listo? Entonces, evalúa cómo estás a hoy. Si tu rete está haciendo 4.000 puntos, minorista, 4.000, 4.500, 5.000, puedes colocarte el de México porque tienes que trabajar un poquito más nada más y lograrlo. Si tú estás en pañales, evalúa. Evalúa. ¿Listo? Evalúa porque aquí 2.000 puntos sí lo puedes lograr. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos hasta allí? ¿Alguna otra duda? Bueno. Inicie mi negocio. Inicie mi negocio. Rápidamente lo que hablamos es un inicio. Rápidamente que yo tengo que ver el 40%. ¿Cómo lo logro? Y cuando yo voy a hablar del negocio, esto es lo que yo muestro, 40%. ¿Listo? 40% la inversión puede ser de 3.600.000, 3.800.000, casi 4 millones de pesos. Entonces, tú le puedes mostrar el negocio a la persona en grande. Tú prefieres pagar al 20, 25, 30, 35 o tener un 40% de ganancia. 40%. Ese 40% ¿cómo se puede hacer? ¿Solo o con equipo? ¿Qué tú prefieres hacer el 40? Lograr el 40. Invirtiendo casi 4 millones de pesos o apalancándote con un equipo. Apalancándote con un equipo. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo. Estos son los reembolsos de nuestro plan de compensación. ¿Vale? Tenemos que tener presente que una persona haciendo 100 puntos, al menos 100 puntos, ya comienza a ganar el bono de inicio rápido de primer nivel. Con solo hacer 100 puntos. Porque, ojo, tú puedes tener en tu red consumidores. Y ese consumidor puede afiliar a una tía, a un amigo. Y si ese consumidor hace 98 puntos y afilió a una gente nueva, una persona nueva, que hizo 200, ¿listo? No cobra nada. No cobra ni un peso. Si esa persona compra dos botellas de agua, 100 puntos, al menos cobra el bono de inicio rápido. El 10%. ¿Listo? Siempre hay que tener claro eso. Eso es para los consumidores. Porque para el que esté haciendo negocio, la meta es 2.500. ¿Listo? Claro, para poder cobrar el bono de inicio rápido de primer nivel. Estos son los diferentes conceptos. Aquí simplemente identifica que a medida que vas creciendo, tu cartera va creciendo también. ¿Listo? Los porcentajes, las comisiones por red. Que la meta, el enfoque inicial tiene que ser plata supreme. Es la columna de este negocio. Lo que soporta este negocio son los platas supreme. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer para, qué tengo que alcanzar o lograr para ser plata supreme? Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Y hacer el viaje tiene que ir apalancado a crecer en rango. ¿Listo? No quiere decir que yo me voy a enfocar solo en el viaje y el rango lo dejo a un lado. No, es un equilibrio. Esa es, digamos, la cereza del pastel por yo estar creciendo. ¿Listo? En la lista de precios. Sabemos que en la lista vienen los productos, los puntos que acumula cada producto, la base de liquidación y los porcentajes que me encuentro y el precio de venta público. ¿Vale? Soy nuevo, inicié con 98 mil pesos, esta es mi columna. A esto es a lo que me sale el producto, a esto es a lo que lo vendo. La diferencia es mi ganancia. ¿Listo? A medida que facturo productos, voy sumando puntos. Hasta el 35 puedo ir haciendo compras de manera gradual. Es acumulativo. Hoy compré 200 puntos, mañana 400, ya tengo el 25%. 50, 20, voy sumando. ¿Listo? Hasta aquí, hasta estos 2 mil puntos, los voy sumando, los voy acumulando. Para hacer el 40%, sí hay una regla específica. En cuanto a la lista de precios, ¿alguna duda? ¿No? Esta columna, amigos, olvídense de ella, que a veces se complican. ¿Listo? Con esta columna. ¿Esta columna para qué nos sirve? Para el domicilio. Si tu pedido es superior a 210 mil pesos, precio de lista, el envío es gratis. ¿Listo? Es eso. Y esta es la base de cálculo antes de impuesto para poder sacar los descuentos, perdón. ¿Vale? Pero olvidemos de esto, esto no te compliques. Entonces, esto es lo que está. Y aquí va incluido el IVA, los impuestos, porque OmniLive no gana sobre impuestos. Solo se paga el cliente final. ¿Listo? Eso gana el gobierno. ¿Vale? Hasta ahí, ¿estamos claros? Funciona tanto para la línea nutricional como para la línea de C2 Cosmetics. Respetemos este precio de venta público. Nunca por debajo. Nunca. Si tú estás dando descuento, estás tirando tu negocio y estás dañando el negocio de todo el mundo. ¿Vale? No dar con descuento. Nunca. Porque yo digo, estás perdiendo dinero. Dinero que tú puedes estar invirtiendo en publicidad. Dinero que tú puedes estar pagando en redes sociales. Dinero que tú puedes estar colocando en anuncios. Estás multiplicando. Nunca violar esto. Aquí tú le puedes incluir el domicilio, el servicio que tú brindas. ¿Vale? ¿Sí? Eso se le... A ética... Ética.com Sí. Llamas al CREO y ellos te dan las pautas. Ojo. Ojo. Importante. Vemos a alguien que está violando el código de ética. Lo reporto y chao. Me olvido de eso. No somos policía. No somos detectives. ¿Listo? Simplemente identifico con el nombre, el código y lo reporto. Y chao. Que Don Nile se cargue de eso. ¿Vale? Si tú sales a hacer trabajo de campo y vas a un negocio y te encuentras, no, que a mí me venden el Biocross en 2.000 pesos, 1.800. Felicidades. Sigo. Sigo. No me complico la vida, ¿no? Que todo el mundo da descuentos. Siempre va a haber gente leal. En todo en la vida va a haber gente así. ¿Listo? En redes sociales tú entras a Mercado Libre y tú ves los productos por debajo del precio. ¿Y? Simplemente no entro a Mercado Libre. No lo veo. No me afecta. Realmente no permito que me robe energía. Tienes que valorar tu tiempo, tu energía, todos los recursos en función de tu negocio. ¿Listo? Exacto. Clientes. Me compran 5 productos. ¿Qué descuento tengo? No, descuento no. Te puedo hacer un obsequio de una cremita antibacterial. Porque me suma puntos. ¿Viste? Y es un valor añadido. No doy descuento. ¿Listo? No doy descuento porque ojo con eso. 5, 6 productos. Tú miras y dices, mira, si quieres puedes afiliarte. Vas a tener, te va a salir la afiliación prácticamente gratis y vas a adquirir un obsequio por tu compra. Si es por 6, tú, la crema facial de protección solar. ¿Listo? Si es por la línea nutricional, el té de limón. ¿Vale? ¿En serio? ¿Cuándo fue eso? Uf. Pero solo la natural. ¿Alguien que sea un poquito más oscuro de color? Bueno, ahí no podemos caer. ¿Listo? Bueno. ¿Sí? Yo no sé eso. Bueno, pero excelente. Mejor todavía. Tiene más valor. Una base vale 87 mil pesos. Entonces, se están devolviendo mucho más. Ah, es el polvo. Ah, verdad, sí, perdón. 67, los polvos. Sí, el natural, el más claro, el más blanco. No, pero chévere, chévere. Igual que cuando hablemos del negocio, nosotros no vendemos bolsos, no vendemos kits. Que una persona se afilie por un... Porque no hay... Cuando de pronto está agotado este bolso. Que no me afilio hasta que no llegue el bolso. Señora, usted no está comprando un bolso. Usted está adquiriendo la derecha de distribución de una marca, un negocio. Esto se daña en menos de un año. No sé. Se daña. La paleta la vas a utilizar, la paleta de sobres, de productos. ¿Listo? ¿Qué va a quedar? El código y el contrato. El bolso es lo de menos. Esto es un obsequio. Esto es temporal. ¿Listo? Entonces, que no se detengan por un kit. Y en el caso del kit nutricional, igual. La mochila se deteriora, te tomas el producto y lo que prevalece es el código del contrato. Eso es lo más importante. Bueno. ¿Hasta aquí claro? Súper claro. Identifica cuáles son los productos que mayor beneficio te dan en cuanto a precio y puntos. Por ejemplo, él actúa. Una bendición. Una velita para el actúa. ¿Sí o no? El actúa. Te deja 112 puntos. Y una estrategia para vender actúa simplemente es los detox. Donde el actúa, ¿vale? Esta lista está desactualizada, ¿vale? Cuesta 127 mil pesos. 128. ¿Listo? Al público. Al público. Si tú vendes un detox, 10 sobres de actúa. Una botellita de agua pequeña, lo vendes en 50. Si vendes 3, estás vendiendo en 150. ¿Listo? Y que yo digo, te vendo una limpieza en 50 mil o 3 en 135. Porque ahí le estoy incluyendo el valor del agua. ¿Listo? Entonces la persona dice, uy, me está saliendo con descuento. ¿No? ¿Eso es el precio real? El precio es real cuando tú vendes la caja con las tres botellitas de agua, 135 mil pesos. Pero la gente, siempre que tú vendas por sobres, por paquetes, es decir, por paquetes, digamos, por menor cantidad, ¿sí? Debes incrementarle un poquito el precio, ¿vale? Para que la gente tenga el sentimiento de pérdida. Un sobre, 3 mil pesos. Si me compro la caja, cuesta 83, la caja de Biocross. ¿Listo? Y ella está viendo que si yo compro 30 sobres, me sale el 90. Tengo 7 mil pesos. ¿Por qué? Porque tú tienes, es tu trabajo, es tu trabajo, es tu tiempo. Entonces, ¿vale? Y para que incluyas el domicilio. Un pequeño distrito de producto, ¿por qué razones la actúa sirve como limpieza? Bueno. ¿Por qué la actúa sirve como limpieza? Yo soy partidario que todos los productos te limpian el organismo. ¿Listo? Tú te tomas 10 sobres de Biocross en una botella de agua y... Porque la mayoría tienen fibras, tienen fibras. ¿Listo? Él actúa, más que todo lo han buscado porque te ayuda mucho con las arterias. Te oxigena la sangre. ¿Listo? El sabor es mucho más agradable que el Optimus. ¿Listo? Porque el Optimus es muy ácido. Cuando tú tomas 10 sobres en una botella, un poquito pesado. Él tiene el componente que también convierte la grasa en energía. Entonces también, por eso colabora. ¿Vale? Pero es una megadosis de cualquier producto, te manda al baño. Te limpia. Entonces, para mí, el detox más efectivo no es con Actúa. El detox más efectivo es fibra, los productos del sistema digestivo. No. Fibra, colina, aloe beta, puede ser probiótico nuevo. ¿Listo? Fibra, colina, aloe beta. Si tú quieres recomendarle a alguien, digamos que una limpieza de todos sus órganos integral, egoplan, egofrutas, riñones, hígado y la parte digestiva. Aloe, que no puede faltar, la fibra, el probiótico. Mucha agua. Mucha agua. ¿Listo? Si son muchos productos, lo preparan en la botella de litro y medio y lo tomen. Y que está tomando. ¿Vale? Mucha agua. Pero el tema con la Actúa también es el sabor, que es muy agradable. Y yo pienso también que esto influyó. Al que se le ocurrió, esto influyó mucho. ¿Vale? ¿Es como la L-carnitina y la L-carnitina? Sí, por eso. Sí, la L-carnitina, la grasa es convertirla en energía. La L-carnitina, que tiene L-actúa. ¿Vale? Yo pienso que esto comparto un poco de tiempo. En un día me hice, me tomé la caja de 10 horas. Me tomé 10 horas a las 7 de la mañana, 10 horas a las 11 de la mañana y 10 horas a la hora de la tarde. La verdad es que se me ha quedado en el fantástico. O sea, la oxigenación. La energía. La cosa que, mira, sepa que no salía de la energía. La energía. ¿Vale? La energía. La... Siempre he visto que la energía. Es como una cámara hiperbárica, donde mete su cuerpo, se oxigena a todos los órganos y la verdad es que sí. Sí. Es la diferencia con la chúa para la diferencia. Sí. Sin dolor. Ajá. Fundamental, ¿no? Fundamental. Eso siempre es dolor. Sí, sí, sin dolor. Un testimonio. Otra cosa. La cámara hiperbárica es para oxigenar la sangre, para rejuvenecer. Otra cosa. Eso es muy importante. A mí me gusta en lo personal. Cuando recomiendo el detox, hazte en 24 horas tres limpiezas. Una cada ocho horas. Y está vendiendo el paquete completo. O simplemente dice, puedes decir, bueno, tres personas en la familia que se hagan al menos un detox. Y vendes el paquete completo. Si tú te vendes una caja de actúa, todos los días, ¿qué va a ocurrir? Por 30, más de 3 mil puntos. En un solo producto. Por eso siempre te digo, enfócate, identifica los productos de acuerdo a tu mercado natural, a tu entorno, con quien tú te relacionas más. Con mujeres, con hombres, personas sedentarias, personas que hagan ejercicio. En fin. Digamos que cada quien puede tener su nicho, su mercado, es decir, de acuerdo a su entorno. Pero este producto, espectacular. ¿Vale? Entonces, importante. Y los testimonios. Busquen mucha información en YouTube, hay muchos testimonios. De otros países se utiliza mucho este detox. ¿Vale? Y recuerden, capacitémonos con Nutre Tu Vida también. No nos quedemos acá. Busquemos en internet y llamemos la línea de atención. Bueno, continuemos. 40%. Volvamos a este número acá. Que se te coloque aquí porque la meta del viaje implica 40%. ¿Listo? La meta del viaje implica 40%. Entonces, ¿cómo yo alcanzo el 40%? La empresa me dice, te doy plazo máximo dos meses consecutivos o un mes. Tú puedes hacer 4.000 en un solo mes y puedes hacer la combinación de múltiplos de 1.000, que sumen 4.000 en dos meses. 2.000 y 2.000, 1.000 y 3.000 o 3.000 y 1.000. ¿Listo? Para alcanzar el 40. Una vez que yo logro esta cifra tan codiciada, este porcentaje, entro a calificar algo que se llama bono de novato. Bono de novato. Tener claro que el bono de novato es el mes inmediato siguiente al yo haber alcanzado mi 40%. Si yo cerré en agosto con el 40%, mi bono de novato es septiembre. ¿Listo? No tiene plazo. No va a ser en octubre, no va a ser en septiembre. ¿Qué tengo que hacer para ganarme este bono? Lo primero, 1.000 puntos personales como mínimo. Ojo, no te metas el golazo. Porque hay personas que dicen, yo llegué al 40%, ¿listo? Afilié varias personas, ellos hicieron 5.000 puntos y yo hice 500. Baila. Te fuiste. ¿Listo? Tienes que tener siempre, ten presente, tú eres un empresario. Cada bono, cada incentivo está reflejado con bases en la zona de empresarios. Donde dice incentivos, descarga las bases, léelas, reléelas. Si no la entiendes, con tu patrocinador o la línea Creo. ¿Listo? Entonces, digamos que esta persona logró el 40% en agosto, su mes de septiembre va a ser el bono novato. ¿Qué te piden? 1.000 puntos personales y el mayor volumen posible. Allí no hay límites. Tú entras a competir simplemente con todos los que alcanzaron el 40% en el mismo mes que tú lo alcanzaste. ¿Vale? No te van a contar los puntos que estén al 40% de tu red. Si en este trabajo intenso que hiciste en agosto, alguien se te subió al 40% para tu mes de novato, no te va a contar ese volumen. Téngalo presente también. Tengo que hacer 1.000 puntos, pero no me van a contar el 40%. Si es una persona nueva, casi siempre le suman todo. ¿Listo? Pero si eres una persona que lleva algo de tiempo y no habías alcanzado el 40% y lo lograste, y ya tienes a alguien debajo que tenga el 40%, no te va a sumar para el bono de novato. ¿Listo? Porque después dicen, ¿por qué no lo gané? ¿Por qué si yo tenía tantos puntos? Si quedas dentro de las cinco posiciones, las cinco mayores volúmenes de las personas que alcanzaron el 40% y participaron en el bono, te ganan primer puesto 1.800.000 extras a tus comisiones. Todos los bonos van a ser extras, va a ser depositado a tu cuenta. Para el segundo puesto, $1.500.000, tercero $1.200.000, cuarto $900.000 y para el quinto $600.000.000. ¿Qué tal que además de tus ventas, de tus comisiones de red, te llegue un bono así? Tú eliges. La meta es tirarle siempre el primer lugar y no tienes un punto de referencia. Pueden ser 8.000 puntos globales, 10.000, 12.000, todo depende de cómo se movió ese mes. Por eso tienes que darle con intensidad. Muchos puntos personales y enseñar a tu gente, tú lograste el 40, digamos en el mes de agosto, ¿cuál sería tu meta en septiembre? Que cada una de mi gente llegue al 40. Llega al 40. Así, yo le estoy diciendo, vamos muchachos. Es decir, estoy subiendo, estoy escalando. Me volteo, ayudo a mi gente a que avance y yo también voy avanzando. ¿Listo? Entonces de eso se trata. ¿Qué va a ocurrir? Es decir, que aumente tu producción, tu volumen, que tu gente inicie la calificación, suba el 40 también. ¿Listo? Y que por ende te ganes tu bono. Y la meta es que el siguiente mes ellos se lo ganan. Y así. Es una crisis petera. Tú tienes que lograr resultados para que tu gente también logra el resultado. Vas a inspirar, pero también tienes que preocuparte porque ellos lo logren. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Alguna duda en cuanto al bono? ¿Quiénes están calificando este mes para el bono novato? Bono novato, este mes. ¿Están calificando ya? ¿Cerraron el 40 el mes pasado? Excelente. Un aplauso para ellos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la meta? ¿Bien? El reto es, el reto es, el reto es que los cinco puestos de aquí, de esta región, se queden en esta oficina. ¿Listo? Ese sería el reto, los cinco lugares. ¿Vale? Un aplauso, un aplauso con fuerza. Ese es el reto. Y una vez que lo logremos, duplicarnos. ¿Vale? Entonces, aquí ganadores del bono novato. ¿Quiénes han ganado uno de los cinco puestos? Acá Joey y Juliana. ¿Listo? Ganadores. Y mira que ya su gente también está calificando. De eso se trata, amigos. Lo que explicamos del Bronce Supreme. ¿Cómo yo logro el 40%? Con equipo. Mínimo mil puntos personales. Y enseñarle a tres personas, como mínimo, hacer ese puntaje. Mil puntos. ¿Qué son? Diez cajas de café y diez cajas de té en un mes. Son mil puntos. Diez cajas de café, diez cajas de té. Mil puntos. ¿Listo? Como mínimo. Recuerda que tu meta es 2.500. Siempre el enfoque. Esto es transitorio. ¿Listo? Esto es transitorio. La meta, 2.500. ¿Vale? Tú puedes hacer 2.500 y 2.000 de grupo. Y ya subes al 40. Siempre tienes que hacer múltiplo de 1.000. Si yo tengo esta estructura, alcanzo un rango que se llama Bronce Supreme. Y el siguiente mes, el Bronce Supreme me pide mínimo 2.000 de grupo. La invitación es que hagas 3.000. Si sostienes este mismo volumen, te vas a ganar el bono de 300.000 pesos. Extra. ¿Vale? ¿Qué tal? Llevándolo a dinero. 1.000 puntos. Te ganas 400.000 pesos. Aquí puede haber 3 millones de pesos en facturación. Si te ganas el 20% son 600.000 pesos. Más 400, un millón en el primer mes. Segundo mes, 1.300.000. Si solamente te quedaras con esta misma foto en el siguiente mes. ¿Se entendió? 1.000 puntos representan ganancias para mí, en mi bolsillo, 400.000 pesos en ventas. 3 personas, asumiendo que solo 3 hicieron esta facturación, son 3 millones de pesos en promedio. Por el 20% serían 600.000 pesos de comisiones de red. 400.000 pesos de venta. Ya tengo un millón de ganancias en un mes. ¿Le sirve un millón de ganancias? En primer mes. Y me apalanqué. En lo que voy alcanzando el ritmo para alcanzar mis 2.500 puntos personales. ¿Listo? Eso por una persona nueva, este es el enfoque. 40% bronce supreme, primer mes. ¿Listo? Y se puede lograr. Tenemos un ejemplo. El mes pasado trabajamos con una del equipo, venezolana. Trabajamos intensamente. Ella se afilió a finales de julio. Y en este tiempo, el mes pasado logramos el bronce supreme en un solo mes. Esto logramos en un mes. ¿Listo? Y logramos un 40%. Nueve afiliados. Es intensidad. Por eso la meta, 10 personas por mes. El mes pasado fueron 6 y en esos pocos días que estuvo de julio fueron 3. Nueve en total. ¿Listo? Y se dio este... Y está también por el bono de Novato, el bono de bronce supreme en este mes. ¿Vale? ¿Se entiende el bono de bronce supreme? Alcanzo el rango y el siguiente mes tengo que sostenerlo con un volumen de 3.000 puntos y me gano 300.000 pesos. Llego a bronce supreme. ¿Qué sigue? Enseñarle a mi gente a hacerse bronce supreme. Los que me ayudaron a mí... Un momentico, antes que tomen la foto. Los que me ayudaron a mí a llegar a la cima, yo tengo que a ellos también que suban. Entonces, aquí sería con una cuarta línea. Por eso hay ejemplos que siempre colocamos, que ojalá que fueran 4. Vas a tener mejor cheque. Ya el cheque te va a llegar con 1.200.000. ¿Listo? Es decir, 800 de cheque y 400 de venta. ¿Vale? ¿Se entiende? Ojalá que trabajes con 4 líneas. Porque 4 líneas te llevan al plata supreme. ¿Ya? Entonces, esos 4, esos 4 le enseño a hacerse bronce supreme. ¿Y qué va a ocurrir? Plata supreme. ¿Listo? ¿Qué me pide el plata supreme? 2.500 puntos personales. Una vez más. ¿Por qué es importante hacer 2.500? Para poder alcanzar los rangos. El triple diamante te pide 2.500 puntos personales. No te pide más. ¿Listo? Para alcanzar un rango se necesitan puntos personales, volumen y estructura. Siempre ten claro. Puntos personales, volumen y estructura. 2.500. 12.500 de grupo. De toda mi gente, 12.500. Y de esos, al menos 4 bronces elite. La invitación es que sean 4 bronces supreme, que sobreconstruyas. ¿Vale? ¿Logras esto? En el mes de septiembre. Lo sostienes en el mes de octubre y llega a tu cuenta un cheque de 1.650.000. ¿Qué tal? Ganadores acá del bono de 1.650.000. Que levanten su mano. Un aplauso para ellos. Pregunta. ¿Ya lo cobraron? ¿No? No, porque ya el almuerzo sabemos quién lo paga, ¿sí o no? Ya sabemos quién iba a pagar el almuerzo, ¿no? Entonces, incluso amigos, incluso, este plan está tan, pero, es decir, no hay comparación con este plan de compensación. Un tip. Tú te puedes hacer incluso plata supreme si tú tenés el ritmo de 2.500 puntos personales. Lo puedes lograr. Es decir, en lo que alcanza el ritmo. ¿Por qué? Porque los puntos...